...optimizar el uso de los recursos, ya que el Estado debe destinar a una investigación de esa naturaleza. Además, comentó sobre los casos SQM y Penta, y sostuvo que si no hay más querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos, habrá que terminar las causas. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Cerna Pesca y su campaña, Alto al Dígido, paremos la propagación de esta alga. Presenta, El Tiempo. 4 grados, bastante calor se espera para mañana, a pesar de que hay algunas nubes, o por lo menos aquello se espera para mañana miércoles. Y en Levo, las extremas serán de 11 y 22 grados también, nubosidad parcial para mañana en Levo. Esto según la información que proporciona día a día y hora a hora, la dirección de Meteorología de Chile. El dígido, que es el dígido, es una microalga conocida como el moco de roca, la cual se adhiera a las superficies con una apariencia similar a papel mojado, y tiene la capacidad de esparcirse a gran velocidad en los lugares que coloniza. Al cubrir los ríos con una gruesa capa de algas, altera el paisaje, afectando considerablemente al turismo. Para mayor información, visite didimo.cernapesca.cl Bien, 21 horas y 25 minutos, comenzamos ya a despedirnos, pero como siempre lo hacemos, con algunas invitaciones, la primera de ellas es para que...